Andoracio Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz por estar junto a ti No te olvides nunca que esto es para mí Todas las ticetas en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me veas reír Es la suerte mía de que sea así Mílimo criminal Mílimo criminal Mílimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de tufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy 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 Allá por el malecón, también te digo vete a pasear Y si tú quieres seguir gozando, limpia la playa de Miramar Allá por el malecón, también te digo vete a pasear Y si tú quieres seguir gozando, limpia la playa de Miramar Yo tengo mi panguita para pescar, el arrullo de las olas me hace pesar Y si vienes a Táfico a visitar, que si pruebas la jaibita te va a gustar Yo tengo mi panguita para pescar, el arrullo de las olas me hace pensar Que si vienes a Táfico a visitar, que si pruebas la jaibita te va a gustar Yo tengo mi panguita para pescar, el arrullo de las olas me hace pensar Y si vienes a Táfico a visitar, que si pruebas la jaibita te va a gustar Andale Tomás Núñez, ponle sabor Desde Houston, Texas, el Tropical Palmeras ¡Suscríbete al canal! Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me pides que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tú, pa' decirle a mi amor, que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Y hasta la tumba la he de querer ¡Suscríbete al canal! No me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me pides que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tú, pa' decirle a mi amor, que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer ¡Suscríbete al canal! Esta melodía va a llegar para todas las babies de Houston, Texas Salimos de Tampico con destino a Houston, Texas Y a mitad del camino y una alarma que sonaba Todos los muchachos se asustaron de repente Cuando poquito a poco la migra se acercaba Era un carro verde con blanco Prendió las luces y nos paramos A Nico se acercó y le dijo buenas noches Y cuantos somos ustedes y digan de dónde son ¡Somos siete! Somos de Palmeras, venimos de Tampico Vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó Enséñeme sus papelitos No se me escondan, no se me asusten Que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston Con ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston Y el de los globos que no nos pagó I know you got it, baby I know you got it Right Now you're talking Cuidado con la migra, Nico Hey, muchachos ¿Dónde nació? Ignacio, señor Ignacio no vino Se quedó allá No ¿Dónde nació? Oh En Tampico, Tamaulipas En Hawaii, son Amigo se acercó y le dijo Buenas noches ¿Y cuántos son ustedes? Y digan de dónde son Somos de Palmeras Venimos de Tampico Vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó Enséñeme sus papelitos No se me escondan No se me asusten Que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston Deja Tome ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston Deja Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston Deja Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston Deja Con aquella hambre que hay que caray Era una tarde que llegó la primavera Ilusionado Y seguimos el camino rumbo a Houston 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 Deljamization Y seguimos el camino rumbo a Houston Uno tambien pedi$158 Y seguimos el camino rumbo a Houston Y seguimos el camino rumbo a Houston cosas le키 fin nos vamos fila Y seguimos el camino rumbo a Houston ¡Suscríbete! Amigos, he recibido noticias nuevas del otro lado Dicen que un chavo haya llegado, que es muy simpático llamado Adolfo Cuando en Monterrey paseaba, toda la calle estaba de fiesta Cuando en Monterrey paseaba, toda la calle estaba de fiesta Muchachas, si ven pasar al muñeco, díganle pronto que si tiene novia Muchachas, si ven pasar al muñeco, díganle pronto que si tiene novia Cuidao muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidao muñeco, toma poquito, no ves que alborotas Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a edgar y te la quita Cuidao muñeco, habla mal delgado, no ves que Nico está enojado Cuidao muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidao muñeco, toma poquito, no ves que alborotas Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a edgar y te la quita Cuidao muñeco, habla mal delgado, no ves que Nico está enojado La chica se vuelve locas cuando el muñeco va por la calle La chica se vuelve locas cuando el muñeco va por la calle Y se preguntan entre ellas mismas, si ese es el chavo que ha llegado Y se preguntan entre ellas mismas, si ese es el chavo que ha llegado Cuidao muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidao muñeco, toma poquito, no ves que alborotas Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a edgar y te la quita Cuidao muñeco, habla mal delgado, no ves que Nico está enojado Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Quiero sentir tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita Ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destiné para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay dame un besito mi madre Y esto es para que lo gocen allá en Monterrey Nuevo León Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante Es una profesora El reloj de la alma mía Marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora Lo dice Arturo y sintetizador Para una distinguida profesora Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita Ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destine para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay dame un besito mi madre Y dame un besito amor Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante es una profesora El reloj de la alma mía Marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora Lo dice Arturo y sintetizador Para una distinguida profesora El que anda con Dios no le pasa nada El que anda con Dios no le pasa nada El que anda con Dios no le pasa nada Te fuiste diciendo que vas a volver Pero con el tiempo Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Que tú me engañaste Y no supe por qué ¿Por qué no te olvido? Si ya es ajena ¿Por qué te recuerdo? En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué? ¿Por qué no te olvido ¿Por qué te llevaste? 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 Solo recuerdo llevo De aquel amor de infancia Solo recuerdo llevo De aquel amor de infancia Y de aquel juramento Lo ha pagado el tiempo Y la distancia Y de aquel juramento Lo ha pagado el tiempo Y la distancia Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste? ¿Y me dejaste solo? Vida mía Amor, amor, amor Porque te fuiste, que me dejaste sol, vida mía Amor, amor, porque te fuiste, vida mía Caramba Imposible, se me hace olvidarte Aunque vivas, ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más, yo me acuerdo de ti Y después, que el sepulcro oscura Todavía, desde ahí, te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí, olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá, con este amor, acabar Y después, que el sepulcro oscura Todavía, desde ahí, te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después, que el sepulcro a ti Andale pajarillo enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Y sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Nunca he sufrido traiciones ni tampoco decepciones Nunca he sufrido traiciones ni tampoco decepciones Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser El pájaro enamorado Oh, no sé, y por qué me haces padecer C subscriber large 8 Y Y Y Y Y Y Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música El mar nos arruñó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Música Bueno ¿Puedo hablar con Pati? No está Se fue al baile Ay ostia Anoche fui al baile Me encontré yo a Pati Aquella mi novia muy a todo dar Anoche fui al baile Me encontré yo a Pati Aquella mi novia muy a todo dar Me dio mucho gusto al verla encontrado Porque yo sin ella no podía estar Me dio mucho gusto al verla encontrado Porque yo sin ella no podía estar Andale Pati Ay Andaba muy mona Zapatos plateados Lucita María y pantalón café Andaba muy mona Zapatos plateados Lucita María y pantalón café No preguntaré ya más A los muchachos Que se han visto a Pati Pues ya le encontré No preguntaré ya más A los muchachos Que se han visto a Pati Pues ya le encontré Oiga muchachos Y ya encontré a Pati ¿A poco? ¡Sí! Ya encontré a Pati Ya encontré a Pati Aquí conmigo se quedará Ya encontré a Pati Ya encontré a Pati Aquí conmigo se quedará Ya encontré a Pati Ya encontré a Pati Ahora no tengo por qué sufrir Ya encontré a Pati Ya encontré a Pati Ahora no tengo por qué sufrir ¡Ándale, Pati! ¡Ándale, Patricio! ¡Ándale, Patricio! Ya en contrapati, ya en contrapati, aquí conmigo se quedará Ya en contrapati, ya en contrapati, aquí conmigo se quedará Ya en contrapati, ya en contrapati, ahora no tengo por qué sufrir Ya en contrapati, ya en contrapati, ahora no tengo por qué sufrir Andale Patricia, ya vámonos Acabo, ya se acabó el baile Andale papi, vámonos Patricia, vámonos México lindo y querido, señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza Nadie supó su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Mientras Juanita en el pueblo Tiene pasar Y tristeza me da Al saber Que algún día Tú como ellos te irás Un amor como tú Nunca jamás Podré encontrar Y saber Que me quieres Eso me da Felicidad Felicidad Eso tú me das Al saber Que me quieres Querer Querer Eso es amor Y eso Siento por ti Ay amor No me dejes No Podré vivir sin ti Sin ti Sin tu cariño No Eso es amor Eso es amor Mejor morir sin ti Amor 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 No me dejes No podré vivir sin tu cariño No No te vayas No te vayas No te vayas Felicidad Eso tú me das Al saber Al saber Que me quieres Querer Querer Eso es amor Y eso Y eso Siento por ti Ay amor No me dejes No Podré vivir sin ti Sin ti Sin tu cariño Eso Mejor morir sin ti Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela Tu arroba blanca vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marejare Llegare Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron 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 Vestigos Cielos Sol Y mar Solo quedaron Recuerdos Tristes Por ser tan lejanos Echos de un tintón Tampanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Y no se hagan bola, no se hagan bola Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Roma, Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡SALSA! Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola No, 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 no se hagan bola No, 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 no se hagan bola ¡No! ¡Ay! Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera ¡Claro! En el Paladaredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡Solza! ¡Solza! Eh, sabor ¡Wow! Al golpe del remo Se agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soy Dios a mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando te llama Si te hallas muy lejos Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Cansado viajero Que tornas al muerto De tierras lejanas Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla De que región De que región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de cual Que alegre de cual más Salía una mañana Llevando en mi barca Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tío la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma 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 Oye paloma si me sigues molestando te voy a poner una trampa para que caigas en ella Aunque me digan que yo soy un hombre malo que no tengo sentimientos porque caso mensajera Y me llaman el cazador porque me voy en busca de amor Yo quisiera ser un chupaflor para vivir entre las flores Si yo fuera el como son esos pájaros que vuelan Oye pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor Oye pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor ¡Ritmo costeño! ¡Wow! ¡Oh yeah! Oye pa' que vieras como chupaflor Ay yo persigo, yo persigo una paloma que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puede arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela Ay yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera Yo le voy a poner una trampa para que caigas en ella Si yo fuera el como son esos pájaros que vuelan Oye pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor Oye pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor Oye pa' que vieras Oye pa' que vieras como chupaflor Oye pa' que vieras como chupaflor Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Voy a the Jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.